crees que no pasa y el otro es colgado miguel si no te quieres bañar bien lo pasa y así como que va caminando por la calle camina ya lo pasó ya como que cualquier cosa lo está pasando y para que saliera una garda y con la y ya lo pasó ya ya lo pasó ya es paja no si lo pasa como que cualquier cosa vamos niña no ya está ahí que lo vas a pasar como niño y ya los brazos más grandes como está más gordito no se lo hizo como que nada está dicho rápido pasó no la ventaja no tener miedo porque porque hay gente delgadita y no lo pasa tiene mucho que verlo una cosa lo delgado y otra cosa que no tener miedo no es que yo porque la guen dirijo no me estoy culpando la guen y fuera querido a la niña dijo que se supone que no tengo tanta fuerza si la niña y que no puedo que el día tiene que demostrarle vos para que ella pase y ya estábando ahí gente si caigo no tengo peligro será que estábando ahí miguel vos dale si podés bueno si no te tiras al agua ahí te dio el burbujón cabalito te vas a quemar las manos y los hombres que tienen como callos aquí en las manos ve y eso quema mire cuánto no es un lazo no es que ese volado quema eso es de lo que puede poner uno en la calle pero más grueso como tres pesos más grueso que eso porque ese volado quema se cayó la niña baja no se cayó la niña ajá la niña ya le cambiaron nombre como tres veces ya no pero a la niña lo hace mi lápiz cabalito ajá es lo bueno mucha si hay mango hay va es que la piscina no tiene agua vamos a ver lejando estapado quizás está tapado está tapado está tapado está tapado porque se lo quitan a ver qué pasa porque agua sí está corriendo antes también allá aquí viene ah sí mira que tanto le han bajado sí hombre la puerta que tú me dices a Mickey que dices a usted ah la puerta se me dieron ah sí sí se quiso escuchar zumbido el agua sí porque ahí está lleno todo cuando está todo allá donde andan los niños porque ahí está seco hay que estar seco al terminar la noche quizás hayan serpientes nadando ah no no la palabra no la flora está bonita a la rosa las rosadas el clavel el clavel el clavel el clavel le gustan bastante las rosas por lo visto porque también las de ellas me gustan el olor bien rico es bueno huela pero a la vez no porque peligrosa animalito que le puede meter a uno en la nariz con un sorbo que le haga la acción ese voladito es lo que buscan las mariposas para cuando se acercan al polen es bien bonito aquí porque es florea bastante pero por el agua si está bien bonito a mí me gusta este lado y está bien fresco hay bastante luz mira qué chiquito de pandalito que está ahí en la luz va a venir un bichito que le daba el foco no va a venir un bichito malía y lo va a echar no ha venido bichito sí porque ella y tu baja calzón también vive en el palo mire que a mí corta la que tiene de animal lo mata uno sí ahí está ahí está del miedo quizás no del miedo la gente quita para la ropa es como cuando cuando usted el de no es del miedo sino que del dolor prácticamente y mire qué y ahí está otro a calzón ve pero no es para nada el que hay ahí se está armando ahorita esa vipa así pican rico pero ya están alborotando mire es que como se están haciendo ahí el panal por lo que están yendo por todos los pastos los pastos y el de aquí ya está que le es por casi mía imagina casi mi alido también porque no van a ver que tienen miel es por eso que las flores están llenas de avisos porque están recolectando el lector de las flores también en las flores por eso digo que es algo bien fundamental o sea todos los animales siempre tienen su función todo porque las hormigas también no lo descubre no está haciendo nada entonces si nosotros fuéramos piquero venimos le damos una piedra por tal chingando la vispita y esa es la casita de ellos siguiendo un pollo que mi mamá me mandó siguiendo la polla para el pollo para agarrarlo y pase cuando estaba un panada así y me lo pase llevando en el lomo y no me fijé lo bote y este donde pase que me me cae como unas 20 animales de esas pero me dio una calentura si es que es animal a la que le pique mucho y hay gente que es alérgica hay gente que rápido se hincha la otra vez el labio así lo había cerrado no es que hay gente que viene alérgica yo gracias a dios no soy alérgica a las avispas eso de ser alérgico a cosas o a comida o incluso hay gente que es alérgica a la medicina ayer estuve un trazo así como que alérgica a la medicina y yo como por eso cuando vas a pasar consulta te dicen no sos alérgica a alguna medicina yo creo que le dan cabalas exacto a uno lo que saben que no le va cuando le va a dar daño por eso no hay gente que si no crea hay gente que es alérgico va gente entonces nosotros ya nos vamos gracias por mirarnos siempre gracias por estar pendiente gracias por estar viendo los anuncios un minitour más tarde vamos a mirar otro pero vamos a ver a dónde vamos a ir a dárselo a ver qué hacemos así que gente cuídense gracias por siempre estarnos guachando y nos vemos en otro próximo vídeo más adelante